¿Puede la comida negra saber mejor que la comida rosa o azul? Los personajes de nuestro nuevo desafío decidieron averiguarlo ahora mismo. Veamos qué pasa. ¡Cuánto algodón de azúcar! ¡Genial! Estos pastelillos se ven más apetitosos. ¿Sólo una paleta? ¿Hablan en serio? ¡Esperen! ¡Alto ahí! ¡Miren esto! ¡No es justo! Está bien. Dejen de mirarme. ¡Me estás poniendo nerviosa, Emma! Es hora de probar este algodón. ¡Es sabroso! Se deshace en mi boca como una nube. Tengo una idea. Muy bonito, Betty. Te queda bien. ¿Puedo tomar el resto del algodón? Tengo un plan. Ya verás. ¿Y tú qué miras? ¡Eso es! ¡Genial! Tu nuevo peinado te queda muy bien. Yo necesito un nuevo cabello también. Es hora de intervenir. ¿Nuevo estilo, dices? Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Qué terrible! ¡Arvinó todo! Tengo que comer mis pastelillos rápido. O si no, se los llevará. Demasiado tarde. ¡Me estoy acercando! ¡No! ¡Listo! ¡Es hora de comer! Soy mejor que todas ellas. Esto es increíblemente delicioso. Un plátano negro. Nunca había visto algo así. Sí, se ve raro. Yo tuve más suerte. Mira esta máquina de dulces. Y yo tengo chocolate en forma de corazón. Amor verdadero. ¿Qué estás mirando, Bella? Cómete tu plátano. Qué grosera eres, Emma. No me apresures. Me pone nerviosa. Vaya, parece que es un plátano normal. Esto me gusta. Seguro que estará delicioso. Tomaré el plátano. Y tú quédate con la cáscara. Oye, no es justo. Lo siento, pero no hay nada que hacer. Gracias por el apoyo. No esperaba eso de ti. Oh, qué asco. Nunca coman cáscara de plátano, chicos. Pobrecilla. Hoy simplemente no es tu día. Qué bueno que se acabó. Ahora puedo probar mis dulces. Solo tengo que averiguar cómo lo hago. No puedo sacarlo. No pensé que fuera tan difícil. No te preocupes, Betty. Tal vez hoy no sea tu día. Todo salió bien. Lo hice. Espero que sea delicioso. Sí, lo es. Ojalá pudiera probarlo. Si no te diste cuenta, puedes sacar la tapa. Eso es todo. ¿Por qué te comiste todo? No es justo. Parecen niñas pequeñas. No voy a hacerles caso. Mejor miren aquí. Es una obra maestra. Vaya, hay algo dentro. Son un montón de dulces. Genial. No esperaba esta sorpresa. Qué agradable. Seguro están deliciosas. Chicas, deténganse ya. Aquí tienen. Caramelos para todas. Cálmense. Ahora sí. Hora de probar. Mmm, chocolate con caramelo increíble. ¿Y eso qué es? Tú tienes más dulces que yo. Esto no se acabará nunca. Toma esto. ¡Qué enorme pastel rosado! Y tiene unas hermosas fresas encima. Mmm, qué delicioso sabor. Finalmente tengo algo delicioso. Pastel con Oreo. ¿Qué podría ser mejor? Solo un pastel con ojos de goma. ¡Horé! Estoy tan feliz. Voy a empezar a comer. Primero cortaré el pastel. Es tan suave. Estoy encantada. Y tiene tantas capas. Y la galleta se complementa perfectamente. Voy a comerme todas las fresas del pastel. ¿Por qué no? Está delicioso, por cierto. Eso se ve terrible. Ahora voy a llenar mi pastel con crema batida. Genial, mucho mejor. ¿Qué más podría agregarle? Lo sé, necesito chispas de colores. Así el pastel se verá mucho mejor. Brillante. Eso es demasiado, Betty. No entiendes nada. Aprende a disfrutar de la vida conmigo. Soy una profesional en eso. ¡Qué delicia! ¡Qué descuidada eres! Dejemos de hacerle caso a ellas. Ahora tengo que comer mi pastel. ¿Qué pasa si lo aplasto? Creo que será divertido. De hecho, es muy adictivo. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. No tengo tiempo en este momento. Hablaremos más tarde. Oh, todos están locos. Está bien. Voy a esperar. ¿Qué es esto? No me gusta. Mírenlo. Parece una gelatina extraña. Se ve poco apetecible. Deja de quejarte, Betty. Yo tampoco tuve suerte. Parece que son huevos crudos. Estoy harta de esta comida. ¿Quién puede comer estas conchas? Tienes que empezar, Bella. Estoy lista. Tengo que acabar con esto más rápido. Esto se ve repugnante. Mírenlo. Asqueroso. Imaginaré que es algo delicioso. Oh, no. No puedo tragarme esto. Voy a vomitar. Te ves tan graciosa. Ahora es mi turno. Usaré tu cabeza para romper el huevo. Ok. Como sea. Oh, el huevo está completamente crudo. No puedo comer esto. Es mi turno de reír. Buen provecho, Emma. Gracias. Me temo que no será fácil. De acuerdo. Lo principal es hacerlo rápidamente. El huevo es tan viscoso. No puedo tragarlo. Pobrecita. Te entiendo. Yo tampoco lo haría. Tú también tienes algo ahí, Betty. Empieza a comer. Ya me había olvidado de esto. Realmente no lo quiero probar. ¿Alguien sabe cómo comer carne cruda? Está prohibido. Se me ocurrió algo. Voy a freír un bistec. Así será delicioso. Oye, aleja ese secador de nosotras. No saben nada de cocina. Pero yo soy muy inteligente. Oye, Betty, eso es inútil. Estás perdiendo el tiempo. Está bien. Lo intentaré de otra manera. Una plancha para el cabello. Parece que funciona. ¿Estás cocinando o peinando el bistec? Qué absurdo. No me molesten. Solo voy a continuar. Ya verán que puedo hacerlo rápidamente. Con una plancha. Esto sí va a funcionar. Estoy segura. Esto puede acabar mal. Vamos, Bella. Deja de molestarme. Estoy haciendo muy bien. Sí, parece que en verdad le está saliendo. Lo sé. Porque soy muy inteligente. Está bien. Ahora puedo comer. Este bistec sí que me gustará. No tengo duda. Eso no se ve fácil de cortar. Probablemente el cuchillo esté desafilado. Mis dientes no me fallarán. Oh, sí. Está delicioso. Nada mal. Bien hecho. Comida negra, azul o rosa. La elección es tuya. Creemos que el color no es importante en absoluto. El sabor es lo más importante. Que siempre tengas suerte con eso. Eso fue todo por hoy. Adiós. Adiós.